¿Qué es el principio de los años 80? Fueron un poco el refugio de quienes, como en mi caso, llegábamos a la gran ciudad y de alguna manera intentábamos insertarnos en lo que era la vida universitaria. Una de esas voces que en Córdoba sonaba fuerte y que de alguna manera, insisto en esto, resumía esa expresión de quienes nos oponíamos a la dictadura, era Ariel Borda. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por aceptar la invitación a charlar con nosotros aquí. Un gustazo. ¿Esos fueron tus comienzos en la música? En realidad no, mis comienzos fueron, lo que pasa es que mi paso por la música tuvo tantos vértices, tantos lugares. Creo que empecé triunfando en casa. Mi mamá decía, bueno, va a cantar Ariel y ahí aparecía yo y yo cantaba cosas, no sé, creo que Leonardo Fabio o Palito Ortega, esas cosas que uno escucha de niño, cinco años, seis. Después entré a la Escuela de Niños Cantores de Córdoba, entré en cuarto grado con ocho años y ahí empezó realmente mi actividad musical como para el público, pero siendo un anónimo, siendo parte del coro preparatorio del colegio y después siendo cantante niño del coro de Niños Cantores de Córdoba, de la Escuela de Niños Cantores de Córdoba. Con la dirección de Jorge Córdoba, de Memi Sánchez, inmenso directores. Y bueno, mientras tanto ahí cultivado en una música en cierto tono escolástico, coral y todo eso, rodeado de gente que amaba la música grande, que estaba muy vivida en esa época. La música grande, la música popular. Toqué en el grupo de instrumentos antiguos y noctavos de la edad francesa. Fui parte de un octeto vocal que hacía canciones del Renacimiento Español y Francés. Y bueno, mientras tanto yo escribía canciones, pero música menor. La escribía en secreto y tuve que hacer todo un proceso para llegar a que esas canciones sean cantadas, porque eran como un arte menor, digamos. Pues es que un funcionario de la universidad de esos primeros años de los 80, yo lo conocí en el 84, pero él venía de la dictadura, clasificaba al arte en mayor y menor. Y decía justamente esto, que el arte mayor comprendía la música clásica, la música coreuta, la expresión coreuta, pero no a las expresiones de la música popular. Claro, claro. ¿Eso era lo que de alguna manera regía los escenarios en Córdoba en ese momento? Sí, pero con una confusión, porque no, o sea, había un error conceptual, que por suerte fue subsanado, pero que en ese momento a mí me mantuvo cohibido con mis primeras canciones a no mostrarlas. Un error conceptual porque decía, por ejemplo, la música coral, que hoy es de camino, se decía, no, los directores en esa época, era un incipiente movimiento coral que acá fundaron Dill y otros, y Ferreira y otros, decía, no, yo no hago música popular porque es un arte menor. Y sin embargo, cantaban a Koali, Koali era folclore, folclore, pero claro, de otro lado. O cantaban música de relación entre español, que era música popular, ya sabes. Después, que no había todavía la técnica de hacer arreglos corales para cantar música popular con alto vuelo. Pero bueno, vino Guastavino, fue el que hizo el gran cambio, y a partir de ahí, inmensidad de arregladores que transformaron la música popular en música cantable para coro, y eso trajo un cambio. Pero en el caso puntual mío de mi carrera como cantautor, digamos, mis canciones estaban guardadas hasta que el grupo post-data empezó a cantar alguna. Yo en esa época vivía en Bariloche, yo me fui de Córdoba a fin del 81, a vivir a Bariloche, y de allá me llegaban noticias de que acá se cantaban algunas canciones mías. Y en el 83 volví, ya se veía la caída de la dictadura, y ahí empecé a atreverme a cantar, en el 83. ¿Aquellos primeros conciertos que se daban, digo, primeros conciertos de esa etapa, en las que eran verdaderas expresiones políticas, verdaderos actos políticos en contra de la dictadura? En contra de un montón de cosas, por supuesto en contra de la dictadura, pero en contra de un montón de cosas que el modelo que la dictadura defendía, creíamos, nos servía, por supuesto. Un modelo de país que no para nada veíamos como solidario, para nada viable ni positivo, lo veíamos como un mal modelo. Realmente. Yo decía al comienzo que la música fue un refugio para muchos que se expresaban justamente allí, en esa que fue una época de mucha transformación, de mucha demanda, como decís vos, no solo de la dictadura como tal, sino de lo que expresaba la dictadura. Y ese refugio, el ser ese refugio, y el convertirse ustedes en expresión de ese sentimiento generalizado, hizo que en Córdoba surgiera también toda una corriente musical, ¿no? De la cual vos fuiste protagonista. Muy importante como corriente, sí, sí, sí. Fue un momento importante de encuentro, de encuentro entre la gente. Creo que Argentina tenía un momento de gran división, viste, la famosa grieta no es nueva, y que ese fue un momento de encuentro, de decir, bueno, podemos ser algo bueno juntos, y eso estuvo embanderado en esta suerte de movimiento, de canciones y de expresiones populares nuestras. ¿Te animás a cantar alguna de las canciones de aquella época? Sí, cómo no. A ver. ¿Puede ser los de la orilla? Dale, vamos. Está bien vigente, ¿eh? Sí, sí, obvio. Los de la orilla son, inclusive, los chalecos amarillos de Francia, si querés. Bueno, sin duda. Esos de la orilla, los del canal. Los de la orilla, que andan a pie, o en un camión, matan el frío con cartón. Son el populacho, les gusta el vino, andan borrachos, rezando a un dios de carnaval. Jurando fe en el basura, si quieren ver, adónde va, prueben de comer tan solo pan. Esos de la orilla, los del canal, los de la villa, saben parar, un chaparrón, con un pedazo de latón. Son los boceos, son los poceros, son los poceros, son mi país, abierto en dos. Algo de mí, algo de vos Si quieren ver a dónde van Prueben de comer tan solo pan Esos de la orilla, los del canal Los de la villa que andan a pie O en un camión Matan el frío con cartón Son supersticiosos, no hablan de más Son silenciosos, no tienen miedo A este temporal A veces llevan un puñal Si quieren ver a dónde van Prueben de comer tan solo pan Prueben de comer tan solo pan Prueben de comer tan solo pan Maravilloso, una vigencia que asusta Y eso si tiene vigencia es porque no hemos avanzado Hemos ido para atrás como sociedad Hubo intentos de avance y después marcha para atrás Pavorosas Hoy la música vuelve a ser Vuelve a tener este lugar Siempre lo es, pero digo Vuelve a tener un lugar Como bandera Como bandera Puede ser, puede ser Se trata de disimular Pero sí puede ser Yo creo que la canción Siempre es una bandera Siempre es una bandera Aún la canción más simple Aún esa que tal vez a vos no te hace nada Pero en la que gente, mucha gente se siente amparada Y encuentra explicación poética a sus sentimientos, a su creencia La canción siempre es un refugio, siempre ¿Qué hubo y qué hay atrás de tu elección de la música Como un camino no solo laboral, sino de expresión? No sé, yo digamos que hago canciones Porque no puedo evitarlo Si bien hace mucho que ya no hago canciones Estoy repitiéndome No estoy escribiendo canciones Estoy en un momento en que mi actividad principal en la música Es la dirección coral Y encuentro ahí una posibilidad de expresar en multitud Eso que yo siento como individuo Y es maravilloso He hecho cantatas con mis coros He hecho repertorios con una orientación Tengo un grupo femenino que se llama BEMUS Y son todas mujeres Y mujeres grandes en general Para quienes la actividad del coro es muy importante Hicimos un espectáculo que se llamó Mujeres por Mujeres Fue fabuloso Eran todas canciones En las que la mujer tenía un papel preponderante Y bueno, fue fabuloso Hice cantatas Hice la cantata sudamericana de Ariel Ramírez Versionada para coros Que originalmente no era para coros La cantaba sola Mercedes Sosa Fue maravilloso Hice una cantata histórica De Gerardo Esquiabón Hice un homenaje a César Isela en vida No, no, es un camino eso Así el comercio crece y nos domina Ayer estuvimos entrevistando a algunos elencos de teatro independiente Que nos decían lo difícil que les está resultando sostener la actividad del teatro en Córdoba Digo, en general, ¿es un tiempo difícil para la producción artística independiente? Sí, muy difícil Es un tiempo dificilísimo Pero no solo para nosotros Es un tiempo difícil para los queosqueros Para los carniceros Difícil para los que tienen un comercio Y una sala de teatro ni hablar Porque, ¿sabes qué? El espectáculo es luz Es sonido Y eso es carísimo Así que, sí, sí, estamos en un tiempo de ir para atrás Es un tiempo malo, malo, malo para esto Pero bueno Así, sí, es un tiempo durísimo Veíamos las imágenes en estos días De unos obreros reclamándole a la máxima autoridad del país Que haga algo, ¿no? Frente a esta crisis que, como decís vos, atraviesa a todos Sí Un reclamo que, en este caso Desde esa visceralidad con la que un obrero puede interpelar En público, en la calle A la máxima autoridad del país Y que también se ve Como bien lo dijiste vos En cada época En las expresiones artísticas En la música Se me hace que va a ser este un tiempo Donde estas expresiones empiezan también A producirse en distintos lugares No solo en un escenario No solo en esta voz de un obrero interpelando a un presidente Sino como que la sociedad Está empezando a expresarse Frente a esta crisis que atraviesa todos los sectores Sí, permiso, Luis Yo creo que esto es de hace mucho ya Se hablaba desde el año pasado del Gintel Verano Eso era cierto O sea, no era que cantaban los K Ni nada de eso Se hablaba del Gintel Verano Y el Gintel Verano, si se canta en una cancha Es multitud Y es voz cierta popular Se hablaba de muchas quejas Pero no eran visibilizadas Pero ahora es como que Viste cuando un barco empieza a hacer agua por todos lados Entonces se les escapa Ya no pueden contener, digamos Es un grito silencioso Subterráneo al principio Que se expresaba en muros En lugares no visibles Pero ahora Inclusive en los canales oficiales Ya no lo pueden tapar Los canales oficiales me refiero A los grandes medios Que son canales oficiales Ya no pueden tapar El reclamo popular Así que Sí No creo que sea una cosa nueva Es solo que se empieza a ver Se empieza a visibilizar Aún por canales oficiales Que Lo que Todo el mundo en la calle Respira y ve Porque pasadas por la calle Están todos los comercios cerrados Sí, sí Se escapa ya el control Que durante estos años Se ha podido mantener En algunos canales Sí Silenciado Esto sí Sí, sí Silenciado Sin duda Sin duda ¿Qué estás produciendo? Ahora Recién me contabas Que estás preparando Un disco Sí, bueno Desde que estoy con los galenos Que es una invitación Que me hizo el doctor Raúl Jiménez Impresionante invitación Que afortunadamente Lo hemos recuperado A ese espacio En los medios locales Siento que sí Porque es un espacio De oxígeno Bueno, me invitaron A ser parte del programa de radio Que ellos tienen Y de vez en cuando Hacemos espectáculos Y no estaba muy, muy claro Cuál iba a ser mi función Dentro del staff De los galenos Donde está Jorge Lewitt Donde está el doctor Lastreto Donde estuvo Carlos Presma Donde está Cami Jiménez También la hija de Raúl Jiménez Este Y Sergio Díaz También Que es un operador De la radio De Radio Universidad No estaba muy claro Cuál iba a ser mi función Ahí Hasta que Empecé a darme cuenta Que tenía que soltarme Y hacer Y le propuse A Raúl Jiménez Que digamos Nuestro coordinador El alma mater De los galenos Que qué le parecía Si yo empezaba a cantar Canciones que a mí me parecían Imprescindibles Ese fue el título Y de ahí surgió la idea De hacer un disco De canciones imprescindibles Canciones que Que no son mías Porque son inmensas Viste Como Gracias a la vida Como Volver a los 17 Como El cautivo De Tiltil Como Y bien De Francisco Heredia Canciones indiscutidas Y que empecé a hacer Una por semana En el programa Y tuve una muy buena Recepción De la gente ¿Y podrías regalarnos Algunas de esas imprescindibles? ¿Un imprescindible? Bueno Ahí vamos Francia y Coresta Me encanta Y bien Muy actual Muy vieja Y muy actual Y bien Que todo siga en su sitio El camino El precipicio Y estas palabras Y bien Que todo siga en su rumbo Aunque se vivan los tumbos Sin darnos cuenta Y bien Que todo tenga su sitio La crítica con su crítico Con su voz Y sus principios Y bien Todo en su lugar y espacio Los que caminan despacio Y los que vienen corriendo Y bien Que nada se olvide ahora Hasta que sea la hora De rendir cuentas Y bien Así sobre piedra y piedra Veremos crecer la hierba De nuestro futuro Y bien Aunque nos dejen tan solos No nos quitarán el modo De combatir la tristeza Y bien Prendemos fuego al silencio Y sobre ausencias Y errores Decimos pueblo Y bien Y bien Que nada tenga su sitio El camino El precipicio Ni estas palabras Y bien Hasta que no hagamos algo El camino será muy largo Pero hay que andarlo Y andarlo Y andarlo Y bien Hasta que no hagamos algo El camino será muy largo Pero hay que andarlo Pero hay que andarlo Y andarlo Y bien Ariel Una maravilla La charla Escucharte Bueno, gracias Tu música Te agradezco nuevamente El haber accedido A este diálogo Ariel Borda Un imprescindible De la cultura De la música En Córdoba Son silenciosos No hablan de más Son silenciosos No tienen